¡Presiona, recoge! ¡Incrina, presiona, recoge! ¡Incrina, presiona, recoge! ¡La luz se va a meter! Hoy, los mexicanos tenemos motivos para estar felices. En una jornada sin precedente, 6 millones 50 mil personas salimos con nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo a limpiar nuestro México. Gracias a Semarnat, porque su orientación técnica y su aval institucional nos ha ayudado siempre. A la SEP, que movilizó más de 3 millones de niños y maestros como alma de esta jornada ambiental. Hoy se sembró una semilla en el corazón de nuestra niñez y juventud que prevalecerá durante toda su vida. Gracias a grandes empresas como Bimbo y Barcel por solidarizarse con este compromiso que cada año cobra más fuerza. Este domingo se organizaron 120 mil brigadas en todo el país logrando recoger 30 mil 500 toneladas. Esto equivale a una hilera de 30 kilómetros de camiones de basura. Limpiemos Nuestro México es la campaña más grande de limpieza en la historia de nuestro país. Es una campaña que llegó para quedarse, porque existe gracias a la voluntad de familias, comunidades, empresas y gobiernos federal, estatales y municipales. Estamos muy orgullosos de que el ejemplo de Limpiemos Nuestro México ya trascendió fronteras y se replique en Guatemala, El Salvador y el Perú. Incluso nuestros compañeros de Itálica organizaron las dos primeras brigadas en China. Fundación Azteca de Grupo Salinas mañana cumple 15 años de trabajar por transformar social y ecológicamente a nuestro querido México. ¡Qué mejor manera de celebrarlo! Gracias a todo Grupo Salinas, en especial a TV Azteca, Proyecto 40, Azteca Locales, por su compromiso por hacer una televisión de valor y participación social. Hoy México tiene un rostro más limpio. Hagamos inaceptable tirar basura. Para finalizar, sin duda, hoy nos ganamos el Oscar de la Limpieza. Señor secretario, Juan Rafael Elgira, secretario de la Semarnat. Gracias, pues efectivamente hoy estamos rompiendo un nuevo récord. México hoy es más limpio. La Secretaría del Medio Ambiente apoyó también con brigadas a lo largo y ancho del país. En el norte hubo brigadas que amanecieron con nieve y salieron a trabajar. En el sur, trabajando entre manglares, entre playas. En la bahía de Acapulco sacaron de una bahía un jet ski, una moto de agua completa que estaba hundida. En fin, hay muchas anécdotas, pero hoy va México avanzando, hoy México es más limpio, hoy 60 mil personas más se sumaron de parte de esta Secretaría en todos los rincones naturales del país, los menos conocidos. Y seguimos limpiando esta campaña, seguimos sumando con Fundación Azteca. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Una ayuda invaluable la de Televisión Azteca, el director general del mismo Mario San Román. Gracias, Esteban. Agradecerle principalmente a todo nuestro auditorio. Gracias a todos ustedes que salieron hoy a limpiar nuestro México. Y como siempre decimos, hoy limpiamos un poquito, tratemos de no ensuciar. Muchas gracias a todos por ayudarnos, muchas gracias por jalar parejo con nosotros para tener un México más limpio. Y la verdad es que en este México estamos muy orgullosos de ser mexicanos y de saber que los buenos somos más. Y este es un gran ejemplo de que todos juntos podemos tener un México mejor. Gracias, Esteban. Gracias, Mario. Y la Secretaría de Educación Pública, a través del subsecretario Francisco Siskomani, nos tiene unas palabras, subsecretario de Educación Básica. Bueno, los niños son los grandes aliados de esta campaña. Son quienes están adoptando esta cultura y van a llamarle la atención todos los días a los adultos cuando tiren basura. Si alguien nos importa en esta campaña son los niños, el ejemplo que dan con sus madres y padres de familia, con sus maestros, con sus directores. Salieron también, constituyeron 45 mil brigadas, en este caso, de puros niños, madres, padres y maestros. Los felicito a todos, a toda la comunidad educativa y adelante con esta campaña. Muchas gracias, Francisco. Finalmente, de esta gran empresa que es Bimbo, nos habla Javier González Franco. Sí, bueno, pues muy contentos. Estamos finalizando esta jornada, la jornada de este año. Particularmente, Grupo Bimbo, con sus dos empresas, Barcel y Bimbo, hace el esfuerzo en esta ocasión ya conjugados en un paquete completo. Hemos reunido a más de 50 mil personas que nos han ayudado en las diferentes brigadas. Más de 35 locaciones en nuestro país, en las cuales nuestras brigadas salieron a limpiar. Y creo que este esfuerzo seguramente seguirá creciendo, pero sobre todo de la mano de este esfuerzo tan importante como limpiamos nuestro México, de tal forma que vayamos cada día más haciendo esa influencia positiva en la población, en los niños y en México, el que tanto queremos. Felicidades a todos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias al señor Ricardo Salinas Pliego y a México, que el día de hoy dimos una muestra a los mexicanos de grandeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!